Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, el candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por los dos principales líderes de su partido, Enzuelo Tapatío, se declaró ganador de este segundo debate gracias al trabajo de sus asesores. Mire. ¡No funcionó la estrategia! Le hice caso a mis asesores. ¿Saben quiénes son mis asesores? Los mexicanos, la gente, el pueblo.